Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y hoy vamos a regresar al tema de neurociencias y vamos a platicar de las neurociencias de la memoria y el aprendizaje y les voy a compartir algunos tips y algunos consejos que podemos utilizar para estudiar y memorizar de una manera mucho más eficiente basándonos en estos conocimientos científicos. Espero que les guste y empezamos. Entonces vamos a estudiar la memoria y el aprendizaje y más adelante con esto que sepamos y que aprendamos de este tema, vamos a dar algunos consejos para generar un estudio mucho más eficiente. No perdamos el tiempo estudiando de manera poco eficiente, de por sí tenemos mucho que estudiar, entonces estudiemos de manera eficiente. El poeta Jorge Luis Borges, que nació en 1899 y murió en 1986, decía que somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Me gusta mucho esta frase y esta parte del poema de este poeta argentino porque es muy cierto, nosotros somos nuestra memoria. A fin de cuentas lo que define nuestra realidad son las experiencias que vivimos en el pasado. Nuestra personalidad está completamente moldeada por las experiencias que tuvimos antes y por supuesto solamente pueden moldearnos porque las recordamos y porque afectaron la manera en la que somos. Pero a pesar de que la memoria es tan relevante para todos los seres vivos, además esta memoria es un quimérico museo de formas inconstantes, en el sentido de que la memoria, aunque nos gusta pensar especialmente que nuestros recuerdos son algo inmutable, algo que tenemos almacenado y que vivirá con nosotros para siempre, ahora sabemos que la memoria realmente es algo bastante frágil. Cada vez que recordamos un suceso, ese suceso es susceptible, un suceso o un hecho es susceptible de ser alterado y de generar una memoria nueva. Cuando nosotros contamos una historia con nuestra familia de algo que nos pasó, pero nuestros familiares dan su propio punto de vista y su propia experiencia, nuestra memoria es susceptible a cambiar y empezar a adoptar estas otras perspectivas. Entonces ya nosotros recordamos la historia, no como la vivimos nosotros, sino como alguien más o incorporando esta información que alguien más nos contó. Lo mismo pasa con los testigos de crímenes. Dependiendo cómo se interrogue a esos testigos, tú puedes hacer que recuerden a una persona diferente que a lo mejor ni siquiera estuvo presente en ese momento. Entonces la memoria, esta cosa que genera nuestra identidad y nuestra realidad, es al mismo tiempo algo extremadamente maleable y extremadamente alterable por nosotros o por otras personas. Por supuesto, la memoria tiene mucho que ver con el aprendizaje. Están completamente ligados y las estructuras cerebrales y los procesos bioquímicos y moleculares que generan una van a llevar por supuesto a la otra. Si nosotros tenemos que dar una definición operacional, la memoria sería la persistencia de información, es decir, se queda guardada en nuestro cerebro y luego somos capaces de evocarla y de utilizarla de manera relevante para cambiar muchas veces nuestra conducta. Aquí la clave es justamente que nosotros somos capaces de evocarlo y utilizarlo para cambiar nuestra conducta de manera relevante. Esto va a ser muy importante y más adelante veremos quién determina para mi cerebro qué es relevante y qué no es relevante. Por otro lado, la memoria va a llevar al aprendizaje. Es una calle de dos vías. Este aprendizaje, la definición operacional para este video es que es el proceso por el cual el cerebro sufre cambios funcionales y anatómicos, esto conocido como neuroplasticidad, que nos permite retener información que afecta nuestra conducta. Aquí la memoria tradicional es la que nosotros pensamos como, ah, pues yo puedo decir fechas de históricas o yo puedo recordar las capitales de todos los países del mundo o puedo recordar las enzimas del ciclo de Krebs o los pares craneales. Sin embargo, la memoria y el aprendizaje no van a ser solamente esos como clásicos. Tenemos otros tipos de memoria, desde la memoria muscular que le permite a mis músculos rápidamente reaccionar a una situación que ya conoce por el pasado y entonces hacemos cosas físicamente de manera más eficiente, como andar en bicicleta. Ya después de un rato aprendemos y nuestros músculos saben automáticamente qué hacer, pero también tenemos aprendizaje y memoria en otras estructuras cerebrales, desde el sistema límbico de las emociones, que de pronto las fobias o la ansiedad puede ser algo que aprendimos incluso antes de que fuéramos conscientes. Por ejemplo, que un gato me atacó cuando era chiquito y ahora le tengo mucho miedo a los gatos o que de pronto vi que alguien se caía de muy alto y ahora le tengo miedo a las alturas. Es el sistema límbico que estaba aprendiendo y memorizando que las alturas son peligrosas, aunque en la actualidad mi vida adulta no sean peligrosas. Entonces vamos a tener muchos tipos de memoria que van a afectar nuestro día a día y por supuesto también nuestro aprendizaje. ¿Y para qué recordamos? Uno pensaría, bueno, recordamos para saber qué pasó antes. Sin embargo, Alain Berthos, que es un neurofisiólogo muy importante, él decía o él dice que el propósito de la memoria no es recordar al pasado, sino permitirnos anticiparnos al futuro. Es decir, la memoria no sería un librito en el cual tenemos registrado todo lo que hicimos, sino una herramienta de predicción para que en el futuro hagamos las cosas de manera más eficiente y sea más probable que tengamos supervivencia y que nos vaya bien. Esto es especialmente importante y gráfico cuando pensamos en el momento en el que éramos todavía primates, más primates, más changuitos. Íbamos por la jungla, íbamos por el bosque, donde sea que viviéramos y de pronto nos topábamos con una fruta. Y si esta fruta era amarilla, tenía forma de plátano, nos las comíamos y nos caía bien y nos hacía sentir satisfechos y con mucha energía, pues entonces nuestro cerebro decía, ok, recuerda esta fruta porque es buena para nosotros y tenemos que seguir buscándola. Si por otro lado un día nos encontramos otra fruta que estaba ya echada a perder y no las comemos, nuestro cerebro nos decía, mira, esto que huele así y que se ve así, esto es malo, esto ya no lo vamos a volver a comer. De la misma manera era importante recordar dónde estaban los depredadores, dónde estaba la comida, quiénes eran como los miembros de nuestra comunidad y por supuesto esto nos llevó a evolucionar y a sobrevivir. Evidentemente como seres humanos, no solamente tenemos nuestra propia memoria, sino que hemos generado una memoria colectiva que es conocida como cultura o como conocimiento. Si cada persona tuviera que descubrir absolutamente todo lo que nos ha enseñado la ciencia o la medicina para enfocarnos en una específica, pues nunca progresaríamos. Lo que hemos hecho es la gente estudia, genera conocimiento y luego eso se puede pasar a través de una memoria colectiva a la siguiente generación o a las siguientes personas que se metan en esa área. Eso es lo que realmente nos separa de otros animales y lo que nos ha hecho tan eficientes en este mundo, esta memoria colectiva, la capacidad de transmitir mi memoria a otras personas sin que ellos lo hayan experimentado. Ahora, esta adquisición de memoria va a tener tres pasos o tres etapas muy importantes. La primera es codificar la información. Esta por supuesto es la información tiene que llegar a mi cerebro, usualmente a través de los órganos de los sentidos. Por supuesto, los sentidos clásicos, visión, audición, gusto, tacto y olfato. Sin embargo, además de eso, cualquier otro sentido puede generar esta codificación de estímulos. Evidentemente, esta información va a llegar a la corteza específica o a la parte del cerebro específica que se encargue de ese sentido. La propriocepción, el equilibrio, incluso estos sentimientos también van a generar este mismo tipo de codificación de estímulos. Incluso el dolor, el dolor que también es un sentido muy importante. Ahora, ya que tenemos codificada esa información y está en el cerebro, vamos a tener potenciales de acción, básicamente neuronas que están disparando. Sin embargo, necesitamos almacenar esa información y ese almacenamiento se va a dar en estructuras especiales. Usualmente, para conservar la información, como mencionamos, necesitamos generar un proceso de neuroplasticidad. Es decir, mis neuronas cambian para una pequeña red neuronal generar un recuerdo. Entonces, tengo cuatro neuronitas que van a generar mi recuerdo de que el plátano me gusta mucho y que las alturas me dan miedo. Ese almacenamiento usualmente se da por el glutamato y usualmente se da en el hipocampo para la memoria más tradicional, que de nuevo son como los hechos, fechas, cosas que han pasado en mi vida, aunque se puede dar en otros sitios del cerebro para almacenar otro tipo de información. Una vez que yo ya tengo almacenada la información, ya sea en el hipocampo o en la corteza temporal o en algún otro sitio de mi cerebro, ahora la voy a tener que recuperar. Recuperarla es recordarla, literalmente traer ese recuerdo o esa información de nuevo a la conciencia. Aquí con el pequeño comentario de que no siempre traemos toda la información a la conciencia. Hablando de las fobias, por ejemplo, cuando nosotros estamos sometiéndonos a la fobia, viendo las alturas, a lo mejor no recordamos lo que nos hizo tenerle miedo, que yo a los cuatro años, cinco años, vi a una persona caerse en un techo y morirse. Entonces, traemos a la conciencia el sentimiento que me dan las alturas, aunque otras partes de esa misma memoria hayan quedado sepultadas en la inconsciencia. Vamos a recuperar algo, pero no necesariamente recuperamos absolutamente todo de nuestros recuerdos. Veamos un poco estos pasos. Lo primero que damos que es la codificación. Aquí tenemos una clase de anatomía pintada por Rembrandt y por supuesto tenemos al profesor disecando el brazo, mostrando tendones, vasos sanguíneos, nervios. Tenemos a los tres alumnos ñoños del salón que por supuesto están súper interesados, mirando fijamente ellos, quiénes eran anatomistas, están seguros de quiénes eran cirujanos o algo así. Sus sentidos, en este caso el sentido de la vista, va a transmitir toda esta información a través del nervio visual, del nervio óptico. Por supuesto, lo mismo pasa con lo que dice el profesor a través de todo el sistema auditivo. Se va a llegar a la corteza occipital, en el caso de la visión, y de ahí se va a mandar al hipocampo y a la corteza temporal para almacenar toda esta información. Ellos se lo van a aprender todo de memoria, claramente están poniendo atención, pero tenemos también por supuesto los típicos compañeritos que no más no les está interesando tanto la clase y de hecho parece que los distrajimos nosotros mientras los estamos observando. Evidentemente estas personas ni están viendo tanto, ni están escuchando tanto, no está llegando la información a su corteza occipital y por lo tanto no puede de ahí ser pasada al hipocampo y a la corteza temporal y prefrontal y las otras cortezas. Podemos ver que en la codificación nosotros vamos a tener cosas que alteran completamente el proceso. Aquí están por supuesto la atención, que tanto le estamos prestando nuestros sentidos a lo que estamos tratando de memorizar y aprender. La emoción, mientras más intensa sea la emoción y positiva hacia lo que estamos estudiando, pues más fácilmente vamos a memorizarlo y vamos a ver un poquito más adelante que esto es por la relación tan íntima que tienen amígdala e hipocampo y por supuesto la novedad. Algo que nosotros visualizamos por primera vez, vamos a ponerle mucha más atención y nos va a generar mucha más emoción que algo que estamos viendo por tercera, cuarta, séptima, décima vez. Incluso nosotros tenemos un pequeño ejemplo. A fin de cuentas, si yo en este momento les pidiera que me recordaran de qué fecha a qué fecha vivió Jorge Luis Borges, en qué año nació y en qué año murió, lo dijimos hace dos diapositivas y a lo mejor algunos de ustedes sí le pusieron atención o a lo mejor ustedes quedaron enamorados de la frase o conocen muy bien al poeta y su trabajo y entonces se lo aprendieron luego, luego. Pero habrá otros que no les interesó tanto, que dicen, bueno, me metí a ver un video de memoria, no me interesa tanto en este momento la vida de un poeta y entonces en este momento serían completamente incapaces sin hacer trampa y ver las diapositivas pasadas de poner y decirme cuándo nació y cuándo vivió este poeta. Simplemente es, todos tuvimos acceso a esa información, todos la vimos hace unas diapositivas, pero no todos lo vamos a recordar y no todos lo memorizamos. De hecho, pónganme en los comentarios, si ustedes lograron recordarlo sin hacer trampa o ahí los engañé y no lo lograron. Ya que nosotros codificamos la información y está en nuestra corteza de los sentidos o en la parte del cerebro de los sentidos, ahora hay que almacenarla. Este almacenamiento, por supuesto, se da en las neuronas y específicamente en la relación de una neurona con otra, en las famosas sinapsis. Lo que vamos a tener es que esta sinapsis, la comunicación de una neurona con otra, cuando nosotros la activamos varias veces con una alta frecuencia o con mucha intensidad, se va a ir fortaleciendo, aumenta la eficiencia de esa sinapsis en un proceso conocido como potenciación a largo plazo. Mientras yo más le dé a esta sinapsis, más fuerte se va a dar esta relación. Esto debido a muchos factores, especialmente al efecto del glutamato, que el neurotransmisor glutamato que hemos visto en videos pasados y les dejo en la parte de arriba el enlace a ese video para que recuerden el proceso molecular, pero básicamente, mientras más active yo una neurona o una sinapsis de glutamato, más fuerte va a ser. Esta sinapsis se potencia, tiene una potenciación a largo plazo, mientras más la estimulo yo. Aquí, evidentemente, cada tipo de memoria va a tener un área diferente del cerebro en la cual tenemos que generar que estas sinapsis tengan potenciación a largo plazo. En el caso de recordar hechos, fechas, los pares craneales, el ciclo de Krebs o cualquier cosa que yo quiera memorizar, voy a requerir que este proceso pase en el hipocampo y de ahí se mande la información al lóbulo temporal y a la corteza prefrontal, principalmente el lóbulo temporal. Para otros, por ejemplo, las fobias va a ser más bien en el sistema límbico, para la memoria muscular, va a ser más bien en los ganglios basales y en el cerebelo. Así vamos a tener muchos sitios diferentes que pueden generar una memoria. Cualquier cosa que yo quiera memorizar y aprender, voy a necesitar que esa parte del cerebro tenga este proceso a través del glutamato de potenciación a largo plazo, que de nuevo ya vimos en otra clase. Esta neuroplasticidad que nosotros generamos de almacenamiento, generada por el glutamato, después nos va a llevar a recuperar y reconsolidar esa información. Cuando yo necesito usar ese conocimiento de qué fruta era la que no me intoxicaba o de qué es lo que me pasa con las alturas o de cuáles son los pares craneales, pues entonces yo tengo que ser capaz de evocarlo y eso por supuesto es a través de la comunicación de nuevo del hipocampo, la corteza temporal y la corteza prefrontal, que me van a decir, necesito esta información ahorita, hazla consciente para contestar este examen o para comerme el plátano en lugar de la fruta podrida o evitar las alturas porque son muy malas. Es importante aquí mencionar que la recuperación no es solamente traer la memoria a la conciencia, sino que siempre se sufre también un proceso de reconsolidación. Esto es cuando yo traigo esa memoria a la conciencia, soy capaz de cambiarla para bien y para mal. Puedo alterarla y entonces generar memorias falsas o memorizar cosas de una manera incorrecta. Por eso siempre que nosotros recuperamos la información deberíamos, especialmente cuando no dominamos la información, tenemos que volver a checar que está correcta, pero también ahí podemos reconsolidarla en el sentido de conectarla con otros pedazos de información. Es decir, cada vez que yo recuerdo los pares craneales, recuerdo, por ejemplo, que el primer par craneal es el del olfato. No solo recuerdo, sino además ahora leo que la infección por coronavirus causa que pierde el olfato. Entonces, esta infección afecta el primer par craneal que está en la nariz porque me permite oler. Entonces, al conectar estos pedazos de información, yo tengo que es más intensa esa conexión y por lo tanto es más intensa la memoria, es más estable esa memoria y con el paso del tiempo la puedo seguir reforzando. De nuevo, el proceso de recuperación, aunque de pronto creemos que es como haber terminado el proceso, es un proceso extremadamente importante que puede llevar a reconsolidar, es decir, hacer más fuerte la memoria o en ese momento, si yo recuerdo mal, puede llevar a que se altere la memoria y entonces sea algo completamente diferente que a lo mejor no me sirve. Entonces, si nosotros viéramos estos pasos en orden, primero, ahorita que están viendo el video, ustedes saben que existe la memoria. A lo mejor no lo habían escuchado nunca más en la vida, pero cuando ven este video, aprenden que existe la memoria y entonces cuatro neuronitas dentro de su hipocampo y más adelante su corteza temporal, van a estar conectadas y cuando se conectan estas cuatro, ustedes saben que existe la memoria. Más adelante, ya que lo aprendieron, continúan con su estudio, lo siguen practicando, siguen leyendo de la memoria, siguen leyendo el aprendizaje y de ahí entienden cómo funciona la memoria. Dicen, está en el hipocampo. Además, el hipocampo está conectado al sistema límbico, entonces lo que me emociona es más fácil de aprender. También los pacientes con Alzheimer, una de las estructuras que está más alterada es el hipocampo y el sistema o la corteza temporal. Por lo tanto, eso es lo que los hace olvidar. Entonces, están no solamente recalcando que existe la memoria, que esto es algo que ya habían entendido y lo repasan y lo releen y lo reestudian, sino que lo están conectando con otros conocimientos que ustedes ya tenían, a lo mejor en áreas diferentes. Esto, por supuesto, no solamente recalca el camino original, sino que genera estos nuevos caminos con más neuronas y más tipos de conocimientos. Entonces, ya están entendiendo la memoria. Más adelante, después de mucha práctica, después de mucho reposo, de mucha investigación, ya dominan la memoria. Son expertos en la memoria, ya lo practicaron bastante. A lo mejor incluso hicieron experiencia en humanos para ver qué sí nos aprendemos y qué no nos aprendemos. Entonces, no solamente una vez más recalcaron este camino original y entienden perfecto la memoria, sino que lo conectaron con patologías, con formas de estudio, con áreas cerebrales, con neurotransmisores y tienen todo un entramado de caminos que los llevan a saber qué onda con la memoria. Esto, por supuesto, no es solamente indispensable para tener memorias estables y, por lo tanto, entender bien un tema y no olvidarlo. No es lo mismo la primera vez que estudiamos fisiología a cuando lo llevamos estudiando 10 años y lo hemos visto de 10 maneras diferentes, lo hemos explicado, pero también es incluso importante en el tema de los pacientes. De nuevo, volviendo al Alzheimer, que es un tipo de demencia, es decir, lleva al olvido y que ya vimos también con mucho detalle el Alzheimer en otro video. Les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que chequen qué onda con estos pacientes y qué áreas son afectadas. Básicamente, los pacientes que tienen un nivel cultural o un nivel intelectual muy alto, es difícil hacerles el diagnóstico porque como tienen tantos caminos para las mismas memorias, o sea, están súper conectados, entonces el hecho de perder ciertas neuronas, por ejemplo, si perdiera esta y esta, pues no hay problema porque entonces el paciente puede irse por otros caminos para llegar al mismo recuerdo. Tardamos mucho más tiempo en darnos cuenta que una persona muy inteligente o con un muy alto nivel cultural está perdiendo neuronas, está perdiendo esta capacidad de conectar sus neuronas porque tiene muchos caminos para la memoria. Por otro lado, los pacientes que tienen un bajo nivel cultural o un bajo nivel intelectual, es más complicado darse cuenta porque con una neurona que pierdan, pues ya todo el caminito desapareció y entonces tienen olvidos de manera más prematura y es más fácil, digamos, que el Alzheimer o la demencia o cualquier otro tipo o proceso neurodegenerativo los lleve a tener manifestaciones que nosotros lo veamos. Por eso también es muy importante estudiar porque nos protege de las demencias. Ahora, si nosotros evaluamos la memoria en tiempos, es decir, qué tengo que hacer o cuánto tiempo tiene que pasar para que yo genere estas memorias a largo plazo, pues primero tendría por supuesto los sentidos que me están dando esta información. Por ejemplo, ustedes ahorita que están viendo este video, toda esta presentación se está proyectando en su corteza occipital, en la parte de atrás de la cabeza. Esta memoria sensitiva, es decir, esa corteza, todos estos estímulos visuales, hablando de la memoria visual que está recibiendo, pues le duran unos milisegundos. Cuando ustedes voltean de la pantalla, ya no lo están viendo, cierran sus ojos, pueden seguir viendo o saben qué es más o menos lo que estaba en la presentación, porque tienen esta memoria sensitiva que dura milisegundos. Un poco más adelante, esta información se pasa al hipocampo, a la corteza prefrontal. Esto justamente para el tema de la memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo y dura más o menos segundos. Entonces, un ejemplo es cuando me están pasando los números de teléfono de alguien para yo ponerlos en mi celular, los memorizo en mi cabeza y después los escribo rápidamente. Si tardo demasiado en escribirlos en el celular, voy a olvidarlo también y entonces pierdo esa información. Más adelante, cuando yo quiero conservar esa información a largo plazo, pues entonces lo paso a mi memoria a largo plazo, que va a ser de la conexión del hipocampo con el óvulo temporal o la corteza temporal. De nuevo, hablando de esta memoria tradicional de hechos y de fechas, aunque tenemos varias otras. Por supuesto, ahí es donde tenemos este cambio. Mientras que aquí solamente eran neuronas que disparaban su potencial de acción, aquí ya tenemos estos cambios neuroanatómicos y funcionales bioquímicos que llevan a esta potenciación a largo plazo por el glutamato. A partir de este momento, puede durar de manera indefinida ese recuerdo. Mientras yo tenga esas neuronas intactas, voy a tener el recuerdo. La memoria sensitiva es muy limitada, dura unos mil segundos y guarda muy poquita información. La memoria a corto plazo o de trabajo es limitada, guarda más que la sensitiva, pero menos que la de largo plazo. Finalmente, la memoria a largo plazo es ilimitada. Puedo virtualmente guardar la cantidad de información que yo quiera. Por supuesto, pensando en esto, si yo tengo que hacer la memoria a largo plazo de lo que saco de la memoria de trabajo, entonces mi principal factor limitante va a ser uno, cuánto puedo leer, cuánto puedo escuchar y cuánto puedo percibir, y dos, cuánto puedo guardar en mi memoria de trabajo. Un gran error que cometemos muchos es unos días antes de los exámenes tratamos de echarnos todo el curso. Eso es simplemente imposible. Uno, porque no vamos a ser capaces de leer todo el libro en dos días o escuchar todas las clases en dos días o lo que sea en dos días. Y dos, nuestra memoria de trabajo no logra mantener toda esa información en ese espacio de tiempo y entonces, por más que yo quiera, no se va a transformar en memoria a largo plazo. Solo va a durar un micro ratito y después se va a desaparecer. Esto, por supuesto, apenas se está investigando. Muchos de información nueva se está generando para saber y entender este proceso, pero más o menos esto es una visión general. De manera que si sabemos que uno de los pasos limitantes más importantes es la memoria de trabajo, entonces mi primer consejo para quienes estén estudiando es manejar la carga de tu memoria de trabajo. Dosifica el estudio. No puedes estudiar todo dos días antes del examen porque uno, lo más probable es que no te lo aprendas o que empiezas a generar memorias falsas y entonces piensas que te lo sabes, pero en realidad estás combinando unas cosas y otras. Y dos, en el mejor de los casos vas a llegar al examen, lo típico, y entonces literal entras todavía con tus apuntes en la mano leyéndolos, te ponen el examen, vomitas toda la información y de ahí la olvidas inmediatamente después del examen. A fin de cuentas, si lo piensas, ese tiempo que dedicaste a estudiar para ese examen fue una pérdida de tiempo porque solo te sirvió para pasar ese trámite. Hay exámenes que lo tienes que hacer así, yo lo entiendo, pero en términos generales hay mejores maneras de aprovechar el tiempo para estudiar. Hay que dosificar el estudio, estudiar todos los días o una vez cada tres días o una vez a la semana, dependiendo qué tanta carga de estudio exista. Por supuesto, no estudiar ni muy poquito ni demasiado, una cantidad adecuada, forzar a tu cerebro a trabajar, pero tampoco extralimitarte y que todos los días acabes agotado de estudiar, tampoco es la manera más eficiente. Ahora, por supuesto, lo que queremos entonces es que la memoria de trabajo se convierta en memoria a largo plazo y quedamos que hay muchos sitios del cerebro donde esto puede pasar. Vamos a ver la taxonomía de la memoria, qué tipos de memoria de largo plazo existen en nuestro cerebro y podríamos dividirla principalmente en dos. La memoria declarativa, la cual es completamente consciente y entonces nosotros la traemos a nuestro cerebro para resolver problemas. Aquí tenemos la memoria de eventos y la memoria de hechos. Por supuesto, todas estas memoria tienen otros nombres, implícita, explícita y fáctica y etcétera, pero este es uno de los nombres que voy a poner solamente para explicar los puntos. La memoria de eventos, por supuesto, también conocida como autobiográfica, es lo que me ha sucedido en mi vida, las cosas que yo he experimentado o eventos que hayan sucedido y los hechos son puntos muy específicos, los hechos de la información. Este tipo de memoria es la que tradicionalmente conocemos como memoria y esta está almacenada en el hipocampo y la corteza temporal principalmente, aunque de nuevo hay otros sitios que pueden ser importantes como la corteza prefrontal y otras partes del cerebro. Más adelante es en la que más me voy a enfocar en los mecanismos y las estructuras neuroanatómicas. Por otro lado, tenemos la memoria no declarativa, también extremadamente importante. Dentro de la no declarativa tenemos, por ejemplo, la memoria de procedimientos en la cual esta es justamente o en parte la memoria muscular en la cual recordamos cómo se hacen las cosas, cómo me tengo que mover, cómo mis músculos, cuánta presión, cuánta fuerza, cuánto tengo que jalar, etcétera. Esta, por supuesto, al ser una memoria más bien muscular, está almacenada en los ganglios basales, incluido el estriado y también un poco en el cerebelo que se encargan del movimiento. Ahí es donde está nuestra memoria de andar en bicicleta, de tocar el piano. También, curiosamente, los pacientes, por ejemplo, que tienen Alzheimer, que tienen, por supuesto, alteradas estas estructuras de acá, muchas veces pueden perfectamente seguir tocando el piano, pueden seguir andando en bicicleta, bailando, etcétera, porque esta memoria, por supuesto, no está afectada por el Alzheimer. Dentro de la memoria no declarativa tenemos también el condicionamiento, famoso por Pavlov y el perrito, pero todos tenemos tipos de condicionamiento. De nuevo, las fobias, las ansiedades de pronto pueden ser tipos de condicionamiento y estas se almacenan en el sistema límbico y en el cerebelo también. Tenemos otros tipos de memoria que no voy a meterme mucho en detalles, muy interesantes y les recomiendo que lean, pero no tan relevantes para el tema del estudio. Tenemos la no asociativa y la memoria por preparación, entre otras. Estas serían las estructuras que van a generar memoria, sistema límbico, cerebelo, ganglios basales y estriado, un poco el tálamo, por supuesto, que comunica todo lo de abajo con las cortezas, el hipocampo, la corteza temporal y la corteza prefrontal. Son algunos de estos sitios en los cuales nosotros tenemos las principales memorias. Si nosotros nos enfocáramos específicamente en el circuito de la memoria declarativa, tendríamos entonces que, para yo recordar, por ejemplo, los circuitos de la memoria y la diapostia que estoy viendo en este momento, de nuevo va a llegar al lóbulo occipital, que es donde está la corteza visual. De ahí esos estímulos son enviados al hipocampo, a la corteza prefrontal y se evalúa si debo aprendérmelos o no. Como pueden ver aquí, este sería el lóbulo temporal donde voy a almacenar de manera permanente este conocimiento. Si nos vamos abajito, donde están estos puntos, ahí encontraríamos al hipocampo y a la amígdala, de nuevo más profundo en el cerebro. Como pueden ver, el hipocampo y la amígdala están pegaditos. Entonces, cuando yo le pido a mi hipocampo, oye, por favor, hipocampo, apréndete todas estas estructuras cerebrales que son importantes para la memoria, el hipocampo le pregunta a la amígdala, oye, me están pidiendo que me aprenda esta, ¿tú qué opinas? ¿Es importante para nosotros? Entonces mi amígdala puede no estar muy emocionada y decir, pues, ¿sabes qué? La verdad, no, no me interesa, no, eso no tiene ninguna relevancia para mí. Entonces el hipocampo dice, ok, entonces no me lo voy a aprender y por más que lo intente, no me lo aprendo. Tengo que repasarlo muchas más veces para aprendérmelo después de un tiempo. Y en cuanto me levanto de haber estudiado los circuitos de la memoria y habérmelo medio aprendido, me entero que mi grupo favorito acaba de sacar un nuevo disco. Y entonces lo escucho todo y me aprendo en 10 minutos o una hora todas las canciones, el nombre del nuevo disco, la letra de las canciones y hasta cuántos minutos dura cada canción. ¿Por qué? Porque el hipocampo, al preguntarle a la amígdala, la amígdala le dijo, hey, esto es lo importante, esto es lo que afecta nuestra vida, apréndetelo. Y el hipocampo, sin que le pidas más, se lo aprende absolutamente todo. Ahí podemos ver justamente lo importante que son las emociones y la motivación, la motivación siendo parte del Nucleocumbens y este sistema de recompensa, que ya hemos visto también el sistema de recompensa en otros videos, nos enseña que si estamos motivados y si nuestras emociones son positivas, la memoria y el aprendizaje van a ser muy sencillos. Si no estamos motivados, si tenemos emociones negativas, entonces no lo vamos a lograr o va a ser mucho más complicado. Si le hacemos un acercamiento justamente a estos hipocampo y a su relación con otras áreas, no va a meter muchísimo en detalle, pero básicamente tenemos el circuito de papés. Este es un circuito un poco viejito, sigue siendo relevante, sin embargo, ya tenemos muchas más estructuras, pero básicamente para que nosotros estas canciones que acaba de lanzar mi grupo favorito me las aprenda de memoria, necesito, cuenta la leyenda, que pasen por el circuito de papés siete veces. Entonces llega a nuestra corteza, en este caso a nuestra corteza auditiva. De aquí la corteza auditiva le manda toda la letra de las canciones a la corteza entorrinal. La corteza entorrinal de ahí se la pasa aquí arribita al hipocampo. El hipocampo va a tener su propio sistema que ahorita vamos a mencionar. Una vez que pasa por el hipocampo va a atravesar a través del fórnix hasta los cuerpos mamilares. Estos cuerpos o núcleos mamilares de ahí van a pasar la información al núcleo anterior del tálamo. Ya sabemos que el tálamo siempre hace que se comuniquen las estructuras de abajo con la corteza y aquí no va a ser diferente. Este tálamo anterior, núcleo anterior del tálamo, va a pasarlo al cíngulo, que sería una parte específica de la corteza. Este cíngulo, por supuesto, se comunica ya con la corteza corteza, pero también el cíngulo va a devolver la información a la corteza entorrinal. De ahí volvemos a empezar. Corteza entorrinal del hipocampo, del hipocampo a través del fórnix a los núcleos mamilares, de los núcleos mamilares a el núcleo anterior del tálamo, del núcleo anterior del tálamo a el cíngulo y de ahí volvemos a empezar. De nuevo, al repetirlo varias veces es como se va consolidando la información hasta que se manda, gracias al cíngulo y a la comunicación del hipocampo con algunas estructuras corticales, se almacena en nuestra corteza, usualmente la corteza temporal. Si le hiciéramos un acercamiento a nuestro hipocampo, que de nuevo es una de las estructuras centrales de la memoria, vamos a tener que va a entrar desde la neocorteza, la corteza entorrinal, de ahí pasa al giro dentado, que es el primer sitio por el cual entramos al hipocampo. Del giro dentado va a pasar al área CA3, luego al área CA1 a través de la vía colateral de Schaffer y del área CA1 al subículo y de nuevo a los cuerpos mamilares a través del fórnix y a la corteza entorrinal. También vamos a tener nuestro propio ciclo dentro del hipocampo, que esto es conocido como la vía perforante y va a ser muy relevante para memorizar dentro del hipocampo. Esta es más o menos la anatomía de cómo es que nosotros estamos memorizando, de nuevo, esta memoria declarativa, que es la que tenemos mucho más estudiada. Con esto, si ya sabemos que tiene que pasar una y otra vez por nuestro circuito de papés y por nuestro hipocampo, mi consejo número dos, por supuesto, es repetir y practicar los temas. No es suficiente leer una sola vez, sino que necesito estudiar el mismo tema y no, por repetir, no me refiero a leer 10 veces la misma página, sino necesitamos repetirlo de manera novedosa, porque evidentemente la segunda y la tercera vez que lo lees, pues tu sistema de emociones, tu sistema de motivación va bajando. Entonces necesitamos la primera vez leerlo, la segunda vez explicárselo a un amigo, la tercera vez hacernos a nosotros mismos un examen que vamos a contestar en dos días, la cuarta vez hacer una infografía, la quinta vez si estoy, por ejemplo, estudiando los pares craneales, ya no solo estudio los pares craneales, sino una enfermedad causada por la alteración del par craneal y la sexta estudio la técnica quirúrgica para operar un par craneal. Entonces de esa manera vamos conectando, no solo repitiendo, sino conectando la información con otros temas y de nuevo generando estos puentes mucho más fuertes y estables de memoria. Además, al iniciar cada nuevo tema, es muy recomendable repetir lo que vimos en el tema pasado. No todo el tema, pero algunos puntos clave. Eso de nuevo nos va a ayudar a hilar un conocimiento con otro y a recordar de manera más eficiente los temas. Finalmente, integrar con otros temas, que esto es lo que mencionabas, de juntar con a lo mejor cirugía, con farmacología, o sea, con otros temas que estén relacionados, pero que no sean exactamente el mismo tema. Repetir y practicar los temas es esencial para mantener nuestro circuito de papés y nuestra vía perforante trabajando una y otra vez y generando estas memorias a largo plazo. Bueno, ya que vimos cómo funciona específicamente el sistema y el circuito de la memoria, pues recordar que el sistema límbico y el sistema de motivación van a ser extremadamente relevantes. El sistema límbico, específicamente en la amígdala, ya vimos que está pegadita al hipocampo y puede decirle, ¿sabes qué? Esto sí, apréndetelo. No, esto no nos interesa, no es relevante para nuestra supervivencia, para nuestro estilo de vida, para nuestra existencia, no te lo aprendas. Y lo mismo para el sistema de motivación. Evidentemente, el sistema de motivación y el sistema límbico van a liberarle neurotransmisores. El sistema hipocampo que mejora la memoria y el sistema límbico puede liberar directamente glutamato hacia el hipocampo, mejorando la memoria. Pero de la misma manera, si estamos en un estado, digamos, poco conveniente, por ejemplo, el sistema límbico, si estamos muy estresados, si estamos muy tristes porque acabamos de reprobar un examen o nos acaban de dar una muy mala noticia o un familiar está enfermo, puede de hecho bloquear completamente la memoria a través de la liberación de grandes cantidades de noradrenalina y de cortisol. De esta manera, evitando que generemos ningún recuerdo. Cuando de pronto tenemos pacientes que han sufrido eventos traumáticos muy severos, podemos ver esto. Literal no recuerdan nada de lo que les pasó porque el sistema límbico bloqueó completamente la síntesis de nuevas memorias. En el sistema de motivación es lo mismo. El hecho de que le libere dopamina hace que sea muy eficiente la captación de nuevos recuerdos y generación de memoria a largo plazo. Si no liberamos nada de dopamina porque no estamos nada motivados, entonces no vamos a lograr memorizar. Idealmente, cuando estudiamos deberíamos tener un buen estado de ánimo y estar muy motivados. Yo sé que esa no es siempre la realidad y a veces nos tenemos que forzar a estudiar, aunque no queramos, pero mientras mejor estén estos sistemas, mejor nos va a ir con ese estudio. Con esto el consejo número tres es estudiar en el ambiente propicio. Uno, alejado de distracciones, es decir, cosas que mi sistema de motivación me dice agarra o haz. A lo mejor evitar el celular porque quiero hablar con una persona que me gusta o espero que me mande un mensaje mi novio o mi novia. Igualmente alejarme de videojuegos que a lo mejor acabo de comprar y tengo muchas ganas de estrenar o películas que quiero ver. Estar completamente alejado porque si no mi sistema de motivación me va a traicionar y me va a decir, ¿sabes qué? Ve a hacer eso en lugar de estar estudiando. De la misma manera, estudiar primero lo que te motiva menos porque va a ser lo más complicado. No gastes mucho de tu esfuerzo mental que tienes al principio estudiando lo que más te gusta que va a ser más fácil. Primero empieza con lo que menos te motiva y luego con lo que más te motiva. Finalmente trata de estar motivado. Aquí, por supuesto, lo ideal sería motivación intrínseca. Es decir, realmente me vuelve loco leer de pares craneales, pero si no es así puedes utilizar algunas estrategias de motivación extrínseca. Es decir, voy a leer de dos pares craneales y después voy a jugar ese juego que quiero estrenar o voy a ver esta película que me muero de ganas de ver o le voy a marcar a esta persona que me encanta. Entonces, ese tipo de motivación extrínseca, aunque es menos poderosa que la intrínseca, también es muy relevante y nos puede ayudar a mantenernos estudiando. Aquí también solo mencionar que diferentes personas tienen diferentes cerebros y entonces hay personas que se pueden concentrar y aunque haya distracciones en el ambiente no se ven muy afectados. Yo, por ejemplo, puedo estudiar casi en donde sea, cafeterías con música, sin música, pero hay otras personas que les cuesta mucho más trabajo. Por ejemplo, desde personas que les encanta la música y entonces con que haya cualquier melodía se ponen a bailar o a cantar en lugar de estar estudiando. Hay incluso personas, por ejemplo, que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también hemos mencionado con mucho detalle en otro video y les dejo el enlace en la parte de arriba. Estas personas con TDAH les cuesta mucho trabajo y de pronto necesitan estar mucho más aislados o en lugares mucho más silenciosos y específicamente sin nada más excepto el libro o la cosa con la que estén estudiando. Esto es muy importante también. Finalmente, el sueño consolida la memoria y esto se ha visto en muchísimos estudios. Cuando estamos dormidos, el hipocampo vuelve a aprenderse como si fuera de día y repasa todas las conexiones neuronales que generamos para fortalecerlas o para cortarlas si es que no son relevantes. El hecho entonces de dormir hace que memoricemos y que aprendamos mucho más. De manera que el consejo aquí sería, por supuesto, siempre dormir bien después de estudiar, justo para que se fortalezcan estas conexiones neuronales y logremos generar esta memoria a largo plazo. Ayudémosle al hipocampo a que haga su trabajo y que se conecte bien con nuestra corteza cerebral. Aquí me refiero a que necesitamos un sueño adecuado en tiempo, lo que sea adecuado para ti. A lo mejor tú duermes ocho horas como el promedio de la población. Hay gente que necesita nueve horas, hay gente que necesita seis horas, pero el punto es necesitas tener una cantidad adecuada de sueño para que el hipocampo haga todos estos repasos en el ciclo de papés solito. Y dos, tener un sueño adecuado en calidad. Si estás muy angustiado, deprimido, tienes insomnio, etcétera, eso va a generar que no tengas una buena calidad en el sueño y que por lo tanto no logres convertir esas memorias en memorias de largo plazo. Entonces, si estás teniendo problemas de sueño o estás súper angustiado por el examen, todo lo que estás estudiando no se va a grabar igual de bien. De nuevo, yéndonos al punto de mejor estudia desde mucho antes, cuando estás más relajado y cuando vas a aprender más fácil todos estos conocimientos. Con esto, estos son los cuatro consejos para estudiar avalados por las neurociencias. Uno, maneja la carga de tu memoria de trabajo, dosifica estos estudios, no lo hagas todo de una vez y hazlo de acuerdo a tu capacidad de memoria de trabajo. Dos, repite y practica los temas. Mientras más repitas, más fácil va a ser memorizar y más vas a memorizar del tema, pero es repetir y practicar con diferentes tipos de estrategias, a lo mejor simulaciones, exámenes simulados, hacer tú la clase, leerlo, hacer un resumen, hacer una infografía y eso de diversas maneras va a ayudarte a conectar la información con otros conocimientos y memorizar ese tema solito. Tres, estudiar en el ambiente propicio sin distracciones que eviten que concentres todos tus sentidos en la cosa que estás estudiando en este momento y con un buen o adecuado nivel emocional, es decir, no cuando estás súper deprimido o no cuando estás eufórico y acabas de llegar a una fiesta, etcétera. Y cuatro, dormir bien después de estudiar. Una adecuada calidad y una adecuada cantidad en el sueño van a facilitar muchísimo que tu hipocampo memorice todo lo que estuviste estudiando. Con esto terminamos. Les dejo, por supuesto, de dónde saqué mucha de la información, un par de blogs de neurociencias, específicamente de neurociencias del aprendizaje, The Brain from Top to Bottom, que es este blog que les he compartido varias veces en los videos de neurociencias de la Universidad de McGill. Súper bueno el blog. Les recomiendo mucho que lo vean. Y este curso de neuroanatomía con muy bonitos dibujos. De ahí saqué el circuito de papés y como pueden ver están muy bonitos. También en la parte de arriba les dejo, por supuesto, los enlaces a los videos del sistema límbico y a los del sistema de motivación para que los puedan checar y vean cómo funcionan específicamente estos sistemas y entiendan mejor cómo tienen que ver con el tema de la memoria y del aprendizaje. Bien, y quiero dedicar este video a las personas que no solamente se han suscrito, sino que nos han apoyado con una pequeña donación mensual, ya sea en Patreon o aquí en YouTube, en el enlace que está en la descripción del video. Este video en particular se dedico a Fabián Forero, Raúl Santiago Rodríguez, Jorge C. Beltrán, Ana Karen Tejeda, Susana Vidal, Guillermo García, José Hurtado, Andrés Castañeda y Pauliá. Muchísimas gracias. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara. Gracias por ver hasta esta parte del video. Por supuesto, quiero agradecer especialmente a todas las personas que ya se han suscrito y le han dado clic a la campanita, porque justamente nos permite que nuestro contenido llegue a más personas y cada vez se ha visto por más y más individuos y que el conocimiento se vaya esparcido. Con esto, muchísimas gracias a todos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.